Ante la inseguridad ciudadana y la creciente ola delincuencial, nace Force Byte Security. Somos un equipo de profesionales en seguridad integral, con solidez en nuestro servicio. Nuestro trabajo no solo consiste en un personal uniformado. Nuestro grupo humano ha sido elegido, siguiendo un riguroso proceso de captación, evaluación y selección. Y contamos con la colaboración de un equipo motivado, con grandes valores, como la responsabilidad, honestidad, respeto y justicia. Nos comprometemos en el trato directo, inmediato y personalizado, involucrándonos en la asesoría constante e integral en el área de seguridad, para de esta forma obtener mayor rentabilidad y eficiencia en favor de nuestros clientes. Force Byte Security es una empresa con capital y colaboradores peruanos, constituida especialmente para desarrollar actividades de seguridad y vigilancia privada, servicio de resguardo personal y para empresas industriales, comerciales y corporativas. Además, contamos con un moderno centro de control, con monitoreo de cámaras, operado por un personal altamente calificado durante los 365 días del año. Brindamos nuestro servicio en eventos especiales y nuestra constante capacitación y entrenamiento, nos permiten enfrentar situaciones de riesgo, con gran profesionalismo y seguridad. Por ello, estamos listos para la investigación, asesoramiento y protección particular, lo cual nos compromete con su seguridad y el de su empresa. Estamos preparados también para trabajar con agencias bancarias, entidades del Estado, casinos, hoteles, universidades, aeropuertos y ahí donde la seguridad sea su prioridad. Force Byte Security se preocupa de sus clientes y trabajadores, por ello contamos con pólizas de seguro que cubren deshonestidad, responsabilidad civil y accidentes de trabajo, lo cual nos permite generar confianza y satisfacción a nuestros clientes. Cuente con nosotros, su seguridad y el de su empresa es nuestra prioridad. ¡Gracias! 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 Gracias.